Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va a man, sean bienvenidos de nuevo a Twin Mirror. Nos quedamos sustos después de haber visitado el bar, de haber visto que, bueno, había pasado una pelea anteriormente y ahorita seguimos investigando y queremos... Queremos ver qué es lo que pasó. O el nuevo farmacéutico. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dicen. ¿Entramos? ¿Hola? Vamos a ver qué nos dicen en la farmacia. Estamos investigando porque encontramos una camisa, ya saben, con sangre, entonces queremos saber qué fue lo que pasó. Parece que hubo una pelea y unas cosas. Nada más. Hola. Hola, amigo. ¿Y qué pasó anoche? No recuerdo nada. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis, have you seen him today? Seen him? No. No. No, I can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. You really don't need to say things like that. But it's true. The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? No, it was all. Why would you change to Bosswood? I'll stop bothering you. I need to get going anyways. No, I'll bother it all. It's always a pleasure. Do come see me again. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? ¿Se estaba haciendo tonta? So, the wake. I, um... None of us were on our best behavior. Nick would have been happy you showed up, no matter how anything else went. I left early myself to go check on Joan. She was sad before last night, but after she saw you... Heartbroken. You're supposed to be her godfather. But whatever you said to her... I didn't mean... If that's what happens when she's around you, maybe just stay out of her life. Sorry. I know it's not your fault, but... I just... Don't... I don't... I don't know what to do with her. She's my daughter. And I feel like I'm losing her. Mmm, la niña era la del auto. Bueno, vámonos. ¿Era la del auto, la niña, la que me dijo? Nope. Nadie... No me ha ayudado. Nadie ha ayudado aquí, así que... Toca a largarnos, ¿no? Supongo. Pues ahora, ¿a dónde vamos? Si aquí no conseguimos información. Ni él, ni nadie. Puede que afuera no hay tiendas ni nada. O puedo tomar el auto y ver a otro lugar. No lo sé. ¿Me voy al auto? No. Ah, espera. Ese tipo ahí atrás. Se ve sospechoso, ¿no? Hey, amigo. ¿Qué pasa? En fin. I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. ¿Quién es? Hay lugares donde ser vagabundo Si es delito, ¿no? Interrumpir, escuchar Esta ciudad no siempre respeta las cosas que hace Confía en mí, lo sé No quiero mantenerte, oficero Tengan un buen día Tengan un buen día Bueno ¿Cuál es el cuaderno actualizado? Datos, habla con Katy, escucha a Dickland Barreras ¿Puedo venir acá? Alguien ha tenido que ver a Dennis ¿Pero quién? Si no es... Ah, espera acá Este amigo está encargándose del vagabundo Entonces vamos a ver Si... Uno de ellos O los trabajadores, tal vez La cafetería Hey No lo da, no recuerda ver a ti en учerido antes ¿Puedo venir acá? Me parece... Me crece. Me hacía un par de años No quedé por mucho tiempo Cuando lo закрыzado de volver Y siguen regresando You nunca van a ver de nuevo si no me haguen ¿Por qué no? Ya, por supuesto Claro, solo voy a tomar mis millones de dólares y hacer una carrera por eso. Nunca puedo llegar a pasar, como todos otros aquí. Es demasiado pobre para quedarme, demasiado pobre para irme. Convertirse en el corazón que modernizó el condado de Bond, visitándose en tu ayuntamiento. Bueno, esto es cosillas. ¿Recuerdas cuando esta celebración fue? ¡Gracias cuando esta ciudad fue! Ah, ahora he ido y me ha hecho un poco de burro. ¡Oh, Sam! ¿Es tú? Querida, por favor, ¿puedes ayudar a una mujer vieja vieja? ¿De verdad tengo una opción? ¿O vas a culparme con el contrato social hasta que me accedí? El segundo. Tú siempre fuiste un personaje. Juego de cartas. Palacio mental. ¿Y esto? Palacio. 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 Just what a young woman like you should be reading. So, uh, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this, no matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the Pinky swear, no matter what. The Pinky promise is sagrada, gente. Deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan. Losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and... Well, far for me to criticize her or anything, but... Have you seen Dennis since yesterday? Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for a small talk today. Huh, as rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Oh, ay, dios. Que enojona. Bueno, si no vimos a Sadin Dennis, me voy a hablar con él, a ver. Hey, man. I thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh, right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people ate that, but I don't. It's quiet here. This is so quiet, there's no rush hour, I guess. No sé cómo se llama, pero es un actor. Bueno. Total de que nadie vio aquí al hombre. Así que vámonos. Hola. Bueno, si no está en la cafetería, no está en la tienda, en la farmacia, tampoco el policía. ¿Quién más va a saber? Los trabajadores. Creo que Dennis había mencionado algo de que trabajaba en construcción, o soy yo. Si no recuerdo. Bueno. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. ¿Qué pasa si no está en la barra de 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 la barra? ¿Qué pasa si no está en todo? Dos años, Joe. ¡Has dos años! ¡Tú presto! Heard you showed up yesterday Boys give you trouble? Maybe a little But don't worry It's hard for me to blame them After the mine closed, well It ain't easy to put food on the table Don't let that weigh on you No one else has lost their legs recently So, how have you been holding up? Terrible But Anna keeps me young How do you ever let her get away? You probably know better than me I heard all about it Still, I always liked you Straight shooters are a rare breed these days I like a man they can look me in the eye And see what he means I noticed you weren't at the bar last night Went home after the service Being crippled takes it out of you Normally I'd be rotten away in my recliner But I'd like to come out See the decorations Pay my respects to old iron here This town's been a minor town before I was born And it'll be one after I die It's good to get out and celebrate your roots every now and then I don't have the same perspective on minor's day that other people have No, I suppose you wouldn't You haven't seen Dennis today, have you? Por favor, dime que sí I wish Just about the only guy I can talk hockey with Not football I want to talk football I can just grab anybody on the street Dennis actually enjoys a man's sport But no Okay, le gusta el hockey I have places I need to be, but A lo mejor tienda de deportes, una tienda de deportes I promise you won't wait two years before saying boo again I'll do my best Joe has no idea where Dennis went Someone must have seen him after the fight ¿Quién más? ¿Quién más? Tienda de deportes Hey Surprised you're still in town Thought you'd just leave again Well, I will be Soon I'm just in town a few days But I'll make sure to say goodbye And keep in touch Yeah, we'll see Sorry I'm I don't know It's just this town You know This place It feels like I'm suffocating I can't breathe I can't think I can't stand my mom I don't like school Well, except for science And just When I imagine myself in the future I just don't I don't know I don't see this place Or these people I'm somewhere else Anywhere else I know it's stupid Just It's not stupid If you want You can go anywhere in the world Have adventures Fall in love I mean, that's what I've been told anyway Gross Okay, well that other stuff Sounds okay, though Thanks for listening Bueno I got grown-up stuff I gotta do I've got kid stuff I gotta see about So We're both busy No, hasta ahorita está No, no estoy seguro Si la había visto antes Pero yo no recuerdo Haber visto a Ana ahí La habría saludado It's a lesson It's a lesson To leave for the love Hello Hello El viejo amor La que nos batió Sam Glad you came Of course I said I would I can still be glad about it So I hear you got in a fight After I left the wake I was so wasted at that point It's all just a big heavy blur Yeah After saying I didn't want to drink I went home and drank Long night Yeah Yeah Sounds about right We all deal with stress in our own ways I apparently hit Dennis Yeah, speaking of You haven't seen him today Why? Afraid your powerful blows laid him up? So what are you working on? I'm working on an article On how nature does its best to reclaim the land After a strip mining operation Why are you looking for Dennis? I can tell something how you spooked I can always tell Go on Tell her You could honestly use a non imaginary person to confide in She might slow me down Or try to involve the cops She might do those things Yes Or she might be someone Who you can trust Who can help Ocultarlo, decírselo Hmm I just want to apologize to him for what happened yesterday Well, he's probably working at the Basswood Jungle He's there most weekends Basswood Jungle Thank you I'll check that out We're not gonna have coffee Okay Bye then Basswood Jungle Dijo Dijo Eso no estaba ahí No estaba afuera O no lo vi A lo mejor sí O a lo mejor vamos a ir a otro sitio Pero no estaba ahí Creo Bueno, no le quisimos decir Creo que mejor no involucramos a nadie Oye, tremendas pantallas de carga se marca el juego, ¿no? Basswood Jungle Basswood Jungle Cafetería Basswood Music Está cerrado Basswood Jungle, aquí es Vaya, no parece un local muy amigable Ok, está cerrado porque es domingo Está, a lo mejor está aquí, ¿quién sabe? Está cerrado Ah, pero... Por la parte de atrás My, my, my Look what we got here Showing your face in town again I thought you were smarter than that But I'm glad we ran into you We have unfinished business after all Joel, look I don't want to have this conversation again We clear? Nice sucker punch Ah, well, now seems you want to be beaten I can oblige De-de-de-declin's right down the street This is a small town There's not enough room for you in it Bueno, los malotes del barrio Que parece que... Parecen morros de... 15 años, güey Jugando a los malotes Oh, somos muy malos Bueno ¿Qué hay acá? No lo sé Pero... Creo que aquí podemos encontrar a Dennis O pistas de Dennis Si es que está vivo Porque... Pues es domingo, amigo No vino a trabajar, genio ¿Cómo va a estar aquí? Oh, pues está prendida Algunas cosas Pues no se ve gran cosa Ah, ¿puedo pedir un refresco? Tengo sed ¿Qué espera? Mmm... No, no se puede Bueno La computadora Dennis ¡Ay, no! Dennis Pero... ¿Qué se ha pasado? ¿Quién? Esto se ve mal ¿Es así que tengo sangre en mí? ¿Hoy... ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? No creo ¿Es imposible que haya sido yo? ¿Cómo es lo que se ha pasado? ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... O sea que Dennis Ay hay que esquivar Holy shit, quieren dejarme ciego No, no, no Estoy concentrando Sam, no, no te atracias por eso, no te atracias A ti, a ti A ti A seguir, tú tienes Dios, me quiere dejar ciego el juego Te lo juro, ¿eh? Esa es Ya casi, ya casi ¡Holy shit! De lo que paso antes ¿Qué tipo de arma hizo esto? Disparo. El disparo fue limpio. El matrimonio debe haber sido cerca. ¿Dónde fue el disparo? ¡Vamos! El disparo fue aquí, un pequeño calipero como el arma de Dennis. ¡Tengo que encontrar ese arma! De lo que es el punto de vista de la escena, ¿es que me? De lo que es el punto de vista de la escena, ¿es que me? De lo que es el punto de vista de la escena de la escena de la escena de Dennis. ¿La pistola? ¿Dónde está la pistola? De lo que es el punto de vista de la escena de la escena de la escena de la escena de la escena? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Qué sucedió? 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 ¿Por qué tenía el arma? ¿Pero por qué le daría el arma a él? ¿Y eso fue hace nada? No, eso fue la noche de la fiesta. Ok, eso fue como nos manchamos. La policía, aunque no puede sentirse de la misma manera. Necesito buscar la área. Ver si puedo encontrar por qué alguien murió a Dennis. Necesito encontrar por qué Dennis fue matado. Puede tener algo que ver con Nick. El computador de Dennis todavía está registrado. Parece un buen lugar para empezar. Examinar el escritorio de Dennis. Ah, mensajes. Borrador de Dennis. Tú para esta noche voy a llegar muy tarde. Perdón, tengo que explicar a un imbécil cómo funciona el mundo. No podré levantarme a hacer desayuno. Pero hay gofres en el congelador y querida Ket. Ah, ¿por qué escribe levantarme con P? Qué mala ortografía, amigo. Es todo, ¿no? A no ser que haya más por acá, pero... No parece. I want home. Bandeja de entrada. Ah, mira, aquí hay. Urgente. Hay mensajes y todo. A ver. Corre urgente. Entre Nick y Dee. A ver qué dicen. Pensaba que no iba a saber más de ti. Si quieres hablar, estoy encargado. Estaré encantado de escucharte. Por mí podemos quedar mañana. Estaba viendo. Hmm. Curiosidad. Todo lo que Nick estaba mirando parecía grande. Pero él dijo que se despegó. Está investigando algo. Eh, siento decepcionarte, pero no voy a publicar el artículo. Al final acabé en un callejón sin salida. Espero que tener más suerte la próxima vez en el cuartón. Querido Nicolás, espero que hayas tenido un buen viaje. La semana pasada me comentabas que estaba preparando un artículo muy potente. Me temo que por aquí la cosa está muy aburrida. Esperaba que quizá compartieses con este viejo búho lo que guardas en la manga. Ok, por un artículo tal vez. Aparte sabemos... Sabemos que Nick era nuestro amigo. Debería haber dejado algunas notas detrás de algún lugar. Y Walter también podría tener algo en el trabajo de Nick. Debo mirar alrededor. Voy a examinar el escritorio de Nick. Nick es nuestro amigo que murió, pero el escritorio de Nick dónde está. Ok, este no parece el escritorio de Nick. Walter. Nombre Ana. El escritorio de Walter también lo puedo examinar. A ver, primero vamos al de Nick. Si este pequeño era el de Nick, entonces... El de Nick tiene que ser este. Nick. Portátil desapareció. ¿Qué? 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 Te toca a ti. Llegaba tarde. Ahí estamos nosotros tres. Poner la boca abajo, cogerla. ¿Qué? ¿Qué más hay? No veo nada más. Portátil. No está. Notas. Algo importante que se nos está escapando. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Cajones. Basura. Nick se lo llevó, entonces... trabaja, o... letra. Hmm... ¿Qué hay acá también? ¿Plata? Tengo que examinar mejor el... ...de este de Nick. Algo se me pasó ahí. ¿Y aquí qué hay? ¿Contraseña? ¿Ahí cómo voy a adivinarla? Contraseña de Walter. Recordatorio de contraseña. El deseo de mi corazón podría ser una persona, pero también un lugar. ¿El gatito? ¿El nombre del gato? ¿Cómo se llamaba el gatito? ¿El nombre del gato tal vez? ¿No ve el nombre? A ver, mirar la contraseña. Espera, me mandaron un fax. ¿Introducir contraseña? Mirar. El deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón. Una persona, un lugar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No! ¿No te vas a examinar? ¿Qué? ¿No te vas a examinar? Solo recuerdos. Nada que pueda ser usado como pasaporte. Una foto que Walter tomó de su primera mesa en su primer día de trabajo. Nick lo inheritó. No. Artículo favorito de Walter. A ver. Password. Introducir contraseña. Password. Y estoy en. Vamos a ver qué secreto tienes aquí, Walter. Miles de gracias otra vez por tu ayuda. Eres erudita y santa. No obstante, parece que no tenía de qué preocuparme. Gracias a ti, quedo más tranquilo, Walter Dodson. Aquí tenemos el informe sobre el incidente de Nick. Hace tiempo que no me pides uno de estos. En este no hay nada muy reseñable. Otra tragedia más en la carretera. Las que han estado se cobran más víctimas, las que las armas de fuego. Ok. Es el informe de la muerte de Nick. Abrir archivo. Leer. Leer. Encontrase bajo los efectos del alcohol. Espera, eso no tiene sentido. Nick nunca conduciría sin su cinturón. Dice, eh... Airracks activado. El cinturón ha utilizado ventanas cerradas. El conductor probablemente estuvo borracho y olvidó ponerse el cinturón. El fuego calcinó una pequeña zona en el torno al coche que no se extendió. No se sabe si el conductor seguía con vida en el momento del accidente, pero en tal caso no sobrevivió al incendio. La muerte pudo producirse a caso de un traumatismo por impacto condundente, inhalación de humo o quemaduras. Y siempre ha mantenido su cinturón abierto. El carro realmente se quemó, aunque eso es muy incómodo en la mayoría de los accidentes. Si, demasiado. Departamento de policía de Buzzwood, informe de datos de investigación 3 de 3. Accidente de carretera. Muy raro este informe. No parece... Ah, espera, no revisé también el... Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Hmm. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. I think it's time I checked Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Posties? Valid question. Still not sure. What do you hear? They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. En la caja aquí que hay. Mirar. Archivos. If I had the code I could get in here. Un código. Mmm. Código, código, código. Podría estar en el tablón o en el escritorio. O sea, ya lo habíamos visto. Notas... El código podría ser uno de estas notas también. Weird. Nick was always more fan of beer than working late. ¿Qué más? ¿Qué más? Si el código... A lo mejor en el cajón. No hay nada. ¿Y acá? ¿Dónde podría conseguir el código armario de Nick? Hmm. Si tuviera el código de esto, pero... ¿Abrir? Ah... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Tres, dos... Veintitrés cuarenta y uno. No. Y con algo como 10.000 combinaciones, me confundiría en él. Debería seguir mirando. Un código. A ver. Puede ser uno de estos que sea la clave también, gente. Mmm... Leer. Dos, tres... Cuatro... Veintitrés cuarenta y uno. Ok. Eso parece ser... Veintitrés cuarenta y uno. Es como una clave. Veintitrés... Cuarenta y uno. De nuevo. Veinti... Tres... Otra vez. Decía... Veintitrés cuarenta y uno. No. Ah, entonces no es ese. Pues, ¿cuál es? A ver. Veintitrés cuarenta y uno no es. ¿Qué dice esto? Mirá. Ah, lees. A ver. Veintitrés cuarenta y uno. Acuérdate. No. Uno de estos debe ser. En el tablón no está, entonces. A lo mejor en el escritorio. Pero el archivo sí que me serviría un montón. Perdón. No. ¿Dónde está ese código? Diario. ¿Y este diario? Ah, mira. Treinta y uno veintiuno, dice. Bueno, a ver. Yo pensaba que estaría en el muro. Pero dice treinta y uno veintiuno. Vamos a ver. Archivo. Nick siempre ha mantenido registros extensivos de su trabajo. Era casi obsesivo. ¿Cómo puede haber tan poca información sobre su última investigación? Lo mataron por estar investigando algo importante. ¿Nombre del pasajero? Nick Waldron. De Virginia Occidental, Florida. Leer. A ver, vamos a leer este. ¿Qué más hay aquí? Contactos. El doctor nervioso. El doctor nervioso. Pero puede que tenga algo útil. Segunda reunión con D. Aquí pasa algo de verdad. Suponiendo que no mienta, siempre quiere quedar en sitios siniestros. Creo que ha visto muchas películas. Con D, he tenido que invitarlo a desayunar y me ha dicho que no podemos quedar más. Parece un callejón sin salida. Parece que me quedaba sin él. Menos mal que parece dispuesto a hablar otra vez. Algo de un testimonio. Sí, algo gordo. Estaba investigando a Nick. Vamos a ver, leer. El impacto del cierre de la mina. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Nick estaba buscando el impacto del cierre de la mina en Basswood. ¿Qué estaba buscando? ¿Y también? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Qué notas? ¿Qué hace falta? ¿Contactos? Leer. No hice nada más. Este tampoco. Viajaba mucho. Estaba siguiendo algo. Lo que está buscando con Nick. ¿Qué está haciendo? Lo que estaba buscando fue algo grande y peligroso. ¿Por qué estaba tan cuidado? No. 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 Necesitamos tener mucho cuidado. Oh, ¿qué? Ana, yo no maté a Dennis. Oh, Dios mío, no. ¿Cómo se puede suceder? Él mató en la noche. Hace tiempo, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Él me pidió que me encuentro aquí después, pero yo era muy cansado que llegué tarde. Y la persona que apareció en realidad mató él. Persona? Sam, tú claramente escondiste algo cuando hablábamos en el café. ¿Verdad esto? Ana, yo no maté a Dennis, lo prometo. Claro, lo sé. Es la única razón por que no estoy corriendo por mi vida, pero... ¿Por qué no has dicho nada? Al menos para mí. Quiero que me confíe. Esto... no va a parecer bien. Tenemos que llamar la policía. Ellos dirán que me mató él. Yo pensé que lo hice al principio. No tengo alibi. Esto no es sobre ti. Dennis tenía una familia. Ellos tienen que saber lo que sucedió. Es lo correcto para hacer. ¿Quieres que Walter encontré su cuerpo mañana? Ella tiene un punto. Alguien va a encontrar a ella eventualmente. Lo que involucraría la policía, solo me atrapa. Yo seré más eficiente en mi propio. Eficiente, y posiblemente no amable. Ya has decidido no confiar a Ana sobre el vestido de vuelta a Cristina. Si tú no escuchas a ella ahora, ¿qué va a pensar de ti? Ella va a llamar a la policía a marcharme de inmediato. ¡Ana! No. Ellos van a interrogar conmigo, y nunca vamos a descubrir quién lo hizo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo se puede ser tan caliente? No podemos hacer que él no mató. Lo que hacemos ahora, vamos a decidir si podemos descubrir lo que realmente sucedió. Confiar conmigo. No estoy confortable con esto. Pero... Si insistas... ... ... ... ... También, creo que quien ha hecho esto, puede ser relacionado con el accidente de Nick. ¿Esto es acerca de Nick? ¿El crash? Voy a el sitio de crash para confirmar mis preocupaciones. No voy conmigo. ¿Por qué no? Porque no confías en mí. ¿Crees que ya no lo he notado en el café? No puedo seguirte malo. Entiendo. Es verdad. Te mantengo en el loop si encuentro algo. Bien. Cuidado. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Dennis fue matado y el reportaje de el accidente de Nick no suele conmigo. I need to know what really happened to Nick Suit yourself Just be careful This is the place Nick, I'll get to the bottom of this First, gather the clues Cold, hard, plain facts Facts, it's the only way I'll know what really happened Bueno gente, a ver Vamos a tener que investigar el accidente y todo Pero nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy Así que pues eso, muchas gracias por haber visto este video No olvides dejar un like Suscribirte y nos vemos Hasta la próxima Chao